A raíz de la aprobación de varias leyes en el Congreso Nacional en materia de seguridad, se ha incluido la de la portabilidad numérica, la que ha sido prelanzada este día, que si bien es cierto no es por un asunto de seguridad nacional, vendría a crear más mercados en cuanto a competencia con respecto en ofertas, opciones en las distintas compañías celulares. La portabilidad numérica es el derecho que garantiza a los usuarios de telefonía móvil de mantener su propio número al momento de cambiarse de operador móvil dentro del país, convirtiéndose al usuario en dueño de su número de teléfono, sin ningún costo cuando lo haga. Actualmente tenemos 4.9 millones de clientes a los cuales nos debemos y para esto hemos entrado ya seis meses en todo un proceso de preparación para este evento de portabilidad. La semana pasada hicimos ya una primera comunicación de la finalización de esta etapa donde anunciamos la ejecución de una inversión por 15 millones de dólares. Por su parte el gerente del estatal Hondutela ha manifestado que esta ley vendría a poner a Honduras en un mejor campo en materia de competencias, ya que las compañías estarán obligadas a dar mejores servicios y más cobertura. Bien, en el día de hoy este prelanzamiento trae algo muy bueno para el pueblo hondureño. Lo más importante de esto es que traerá competencia y siempre cuando hay competencia en los mercados esto trae mejor calidad de servicios y mejores precios para el pueblo hondureño. El día de hoy se confirma un paso muy importante en las telecomunicaciones de Honduras porque no solo le permite a los usuarios decidir cuál empresa le da mejor servicio manteniendo su número sino que también nos adelantamos al resto de países del CA4 en Centroamérica ya que somos los primeros en tener la portabilidad numérica. El próximo 30 de abril entra en vigencia la portabilidad numérica y con este prelanzamiento se están comenzando a hacer las primeras pruebas para saber si hay compatibilidad cuando los usuarios ya decidan cambiarse de una compañía a otra. En NotiFidel invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara. Moisés de León les informó Marco Calix.